Gia y San Julito Ya pasé Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Debe que te ofrecer perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Recordarás la noche en que tú me besabas Y que tus manos mi cuerpo acariciaban, nena Esos momentos que juntos tú y yo pasamos Que me abrazabas y me decías te amo Cuando tú y yo hacíamos el amor Una noche sincera y llena de pasión Tu cuerpo junto al mío dándonos calor Son los recuerdos que quedan de mí en tu corazón Cuando no haya nadie que te cante una canción Cuando en otros brazos tú no sientas la pasión Como la que yo te brindó Se quedará vacío tu corazón Sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste al frente de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste al frente de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Oh no, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Porque recordarás que yo fui el hombre que te hizo mujer Pensé que acariciarme y a besarme como pensaba, baby Pero no vuelvo por ti Porque me hiciste sufrir Y ahora serás tú la que llorarás por mí Yo me arrepiento de contigo haber estado Pasé maldigo por el tiempo malgastado Otras mujeres querían estar a mi lado Y mira ahora como tú me has pagado Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Lo siento, nena, ya te saques de mi corazón Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Estar contigo solo fue una ilusión Ya no quiero tu amor, cometí un grave error Lo siento, nena, ya te saques de mi corazón Oh, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste al frente de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Por favor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás Amor, sabes que me estoy muriendo de dolor Te dejaste de perdido el control Pero eso no quiere decir que seas tú la dueña de mí Por favor, quiero que sepas que no vuelvo por ti Aunque se me haga difícil vivir Ahora serás tú la que llorarás por mí Esto es solo dos, pa' que tú veas Y yo, Julito